Ah, buenas noches. Es bueno conocer ambientes de renovación. Sí, como la mula, sí, sí. Es un medio por internet, un medio caliente. Y estamos pues hablando de la coyuntura en este programa. Usted es una congresista, como todos saben, disidente de Gana Perú. Está junto con sus colegas también disidentes buscando una nueva bancada. ¿Ya está en cierta esa bancada? ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, nosotros nos habíamos constituido los cinco con Verónica Mendoza, Jorge Rimarachín, el señor Coa y Javier Bicán Seco. En lo que se llama en el reglamento del Congreso un grupo especial de coordinación. Porque nos faltaba uno, pues no. Sin embargo, parece ser, parece ser. Yo ya he aprendido que en política hay que dejar madurar los frutos. Pero parece ser que se rediscute la posibilidad de hacer una bancada más grande con Acción Popular. Sería muy interesante. Sí, porque, mire, a quienes tenían algunas dudas, como Verónica, les conversábamos esta tarde, Javier y yo, que en realidad el escenario del Congreso ha retrocedido a un neoconservadurismo ya... ¿Cómo lo puedo decir? Por ejemplo, en materia penal, a una visión populista, ¿no? Que tiene la ilusión de que incrementando penas va a descender la tasa de criminalidad. Y no es así, pues no. O sea... Eso por ponerle una etiqueta. Porque a veces en el Congreso más lo que uno percibe son ciertos vacíos, un caos... Sí, pero los sectores más tradicionalistas, digamos, que son así, de espíritu parecido al ministro que se fue, ¿no? Estado de emergencia, aplicación de medidas represivas, más pena... Que a veces es un efectismo, ¿ah? Yo ya ni estoy seguro si se puede etiquetar ideológicamente. Es un efectismo. Es decir, pena de muerte a los violadores... Castración a los violadores. Castración a los violadores. Claro, ¿no? Ese efectismo puede hablar de sexo y religión y violencia, ¿no? Si esos temas no están, entonces las leyes aburren. Entonces pensemos en eso.